Revolución del Estéreo Hola gente de Revolución del Estéreo Estamos acá en el barrio Krauser Con mi amigo Lalo Que hace música En la cual muestra Que es lo que es Hip Hop del Monte de alguna forma En el barrio donde él vive Y él nos estará comentando Bueno, buenas tardes Primero que nada, gracias a ustedes Por venir a hacer la entrevista acá Hasta Oberá, de Moverse Y nada, te cuento Hip Hop del Monte comienza hace Hará 6, 7 años atrás Que éramos entre varios amigos Que nos gustaba el rap Y empezamos a hacer pistas Algunos de los chicos hacían las pistas Electrónicas, digamos, en computadora Fue Hip Hop del Monte Que viene el nombre Hip Hop de acá de Oberá Que la mayoría es todo selva, digamos Y entonces salió la idea Y al principio éramos varios Ahí fuimos haciendo letras Pero después con el tiempo como que nos separábamos Y yo fui el único como que seguí metiéndole ficha en esto, digamos Ajá Y también es importante que es una banda independiente también Que eso está bueno que ustedes vengan a hacer de estas entrevistas, notas y videoclips A las bandas como nosotros Porque hoy en día es difícil salir a flote, digamos A que te escuche mucha gente Y entonces a veces gente como nosotros necesita gente como ustedes para que esto salga Que sea un trabajo mutuo Que sea un trabajo mutuo, claro Siempre en la parte del arte, digamos Si vos tenés el poder de tener un micrófono en mano Tenés que saber y ser consciente de lo que hablás Y lo que transmitís Porque a veces lo transmitís a mucha gente Que sin darte cuenta Si vos no das un buen mensaje Por ahí podés llevar a la gente a malas cosas Que se yo El tema este a veces habla de Que a veces el chico que está jalando pegamento en la calle No es culpa de él Es culpa ya de todos un poco Por la sociedad en la que estamos A veces viste uno no sabe que hacer Y yo creo que ayudando un poquito Concientizando a la gente de esas cosas Es mi forma de ayudar, digamos A través de la música Al no tener alguien que te avala todo nuestro proyecto Tenés que estar esperando que salgan recitales Por suerte hay un buen ambiente acá en Misiones en general Que se hace un resi y se avisan entre todas las bandas Se va compartiendo escenario Que eso es bueno Que la unión que hay acá en Misiones Como que con el reggae tanto como el rap Con el rock O sea ahora el año pasado Ya se empezó a hacer mucho resi Y por suerte hay como una unión musical en Misiones Eso es lo bueno Y que hay que fomentar ahora Porque ahora se viene una revolución musical Como la revolución de estéreo Y que creo que a partir de ahora Se está viviendo muchas bandas nuevas Mucha música, mucho arte Y que acá nosotros en Misiones Tenemos una recultura musical Al estar con Argentina, Brasil y Paraguay Tenemos como una cultura muy amplia A lo que es musical Tenemos varios... Entonces por eso Gijo del Monte También tiene temas en portugués Justamente para aprovechar toda la riqueza De esa música que hay acá en Misiones Y ya Uhhh qué guay